¡Suscríbete al canal! 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 Tengo miedo Tengo miedo Uy men Aguanta Jhin, aguanta Jhin, aguanta Si es que no se No se porque se ve pero bueno A lo mejor es Uy que rayos Wow, wow, wow Estoy a punto de morir, tengo miedo Wow Uy, eso estuvo cerquísima Perfecto, encontramos un vaso de cereal Y con eso me recupero un poco Camara, vengan por mi, vengan por mi Uy, así no me llevo Mi directo no aparece Uy, este tipo con su Soryuken Es increíble Es increíble lo que hace Un calamar Ay, 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 el calamar El calamar pulpo Esto está raro Si, aquí, bueno Yo lo estoy viendo Y si se ve ahorita bien A ver cuánto tiempo me dura Si, ya se ve normal Se ve lento Se ve rápido Así que Es un misterio Ahorita lo estoy viendo Estoy viendo mi tablet Y se ve bien Uy, cuidado Toma, toma, toma Sus mazapana Uy, solito me bajé sangre Solito me acabo de bajar sangre Tengo miedo Tengo miedo Oh, maldición Tuve, mi miedo era justificado Me acabo de morir Ah, no Ah, no Si está en verdad De repente ahorita Como ahorita ya se pauso Oh, bájenle Espuma a su chocolate Ahí les va a caer Ahorita el chaguiscle Nomás esto Pequeña Tipa Wow, wow, wow Que me atropellan Toma eso Mamu Ahí va el especial Fuera para ver Pobrías De dragón Uy, me atropelló Cuidado 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 Que te atropellan Toma eso No me dejó agarrar las cosas Claro que sí Como gustes Realmente Eso es lo menos Sin que no nos me importa Pero Perfecto Espera, espera, espera Uff Ah, esto cansa Pero mi gameplay no se ve tan chido Este PP Así que no creo que convenga Pero bueno Me encantará que veas Pues que lo intentes Uy, así no se llega Uy, así no se va Enrubias 18 ¿Uno en 19? ¿Cómo esto? Ah, sí, baby ¿Qué pasa con ustedes, papéis? Sigo diciendo que esos tipos los he visto en algún lado Sé que ustedes también lo han visto en algún lado Pero no sé dónde Ok Pues sí Obvio, papu, de vez en cuando Cuando era niño veía Veía suculencia, más allá de lo evidente Ay, eso me pasa por hablar de más Pues sí, papu Si no viste ahí No llegaste a ver nada Espera, espera Tal vez si bajo la calidad Bueno, no, porque aquí se ve bien O sea, realmente hay que actualizarlo un poco Y se compone ¿Qué va esto? Tienen que tener cuidado con los azules Con todo en especial Ah, no manches por la espalda Ah, man Pepe, tengo miedo Por eso Por eso Uy, masita Toma eso también Papu Oh, rayos Ese tipo está loco Ese tipo está demente Y nos llegamos al gatito blanco Porque, ¿por qué gatito blanco rifa? Dame un segundo A ver, quiero ver algo Espérate, espérate A ver, configuración Emisión Salida ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que era 422 de Viradai? De este Mi buen, este Mi Mi buen, este De audio está bien Virapai de video Vamos a bajarlo a A 200 A ver A ver si ahorita se arregla esto Vamos a ver Ese tipo Uy 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 Eso no se hace ¿Se vieron eso? Uy, cuidado 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 Que te Uy 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 Eso no se hace Me agarró monedazos Listo Todo se ve borroso A ver Ahorita lo arreglamos Ahorita lo arreglamos Dame un chance Tendría ganas de ver Cómo se veía ¿Qué tal? A ver Vamos a ver Configuración Vamos a mejorar La salida A 350 A ver Ojalá Ojalá te mueras Con eso Ahí está Muerto Muerto No sé No sé por qué Será Pepe No sé Pero bueno No sé por qué No sé por qué Lo hace Es que eso Es lo que No entiendo Si te das cuenta Esto casi no lo hace Con Resident Evil No lo hace Pero no sé por qué Los juegos de arcade Sí Se supone que abarcan Menos memoria O no sé No entiendo La dinámica Ya les cayó El chahuizcle Ya les cayó Otro chahuizcle Se me fue Una hamburguesa Oh no puede ser Me dieron un sillazo Literalmente Vuela Vuela Ay 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 Bájenle Más chocolate Ay 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 Vamos a matar A ese cuate Que se vaya La chucha Estoy a punto De morir Pero lo valió Lo valió No hay Uy 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 Vamos a usar a Stroud Ok, porque YOLO Es lento, pero es bueno Ok, vamos a ver ¿Quieren ver su especial de este? Yo sé que sí quieren ver el especial de este Ok, ¿no? ¡Oye, espérense! Ese es el especial Y este es el otro, el especial más poderoso El especial de los 7000 dragones de peluche Tiene razón, Pepe Pero es bueno, a ver, vamos a ver Pero como el de Toki Y el resto de los demás juegos No me dieron ese problema Acuérdense que aquí vamos contra el jefe Toma eso, Papu Stinger ¡Stinger! ¡Vaya, pues! ¡Oh, no manches! ¡Wow! ¡Me mandó a la goma! ¡Me mandó a la goma! ¡Estoy muerto! ¡Estoy bien muerto! ¡Uy! Imagínate que te agarraron así, este, Pepe, y llegara alguien y te dijera ¡Toma, toma, 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 cocolazos asesinos! Y te agarrara cocolazos asesinos ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no se hace, Papu! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no se hace, Papu! ¡No tengo cambio, wey! ¡No me lo pediste antes! ¡No me lo pediste! ¡De nada! ¡Sí! ¡Ya te dije de nada! Este tipo es más lento ¡Y me da comida! ¡Bueno! ¡Suéltame! Son los amanzalocos ¡Vete! Hay que tener cuidado con este cuate Este cuate se voltea cada que pega ¡Vámonos! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¿Viste eso? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, vamos con el otro Vamos con el otro ¡Ah, no! ¡Era el otro! Yo quiero entrar con el gordito Supuestamente al ser gordo es más pesado lo que daría lógica a ataques más fuertes ¿no? Bueno, según según mi teoría Las flamas Literalmente se fue a las flamas Vamos, acércate Quiero platicar contigo sobre la magia de la amistad No, 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 era yo No tú Las flamas, ven aquí Uy, se murió con las flamitas Flamas, flamitas, flamijerosas Creo que el favorito es este personaje Por sus movimientos que puedo hacerlos casi en casi todo momento Al contrario del otro que daba a sus amansalocos Pero no eran precisos Esa gallina te mordió las chisines Hola Not2Gamer Lamento por este gameplay, se ve bastante extraño Pero bueno, es lo mejor que tengo ahorita de juegos No sé por qué se ve así, no sé por qué se alenta Realmente me quiero disculpar por eso Pero este Pero bueno Por todos lados Estaban problemas Estaban problemas Se me dejan caer Esos tipos son perturbadores Saludos nuevamente a NatsuGamer y a Mauricio Cuevas Por si creían que no los estaba saludando Saludos a todos ustedes Ahora tenemos Ahora tenemos Bats con hachas Cosas perturbadoras como siempre Con esto ¡Honesto papus! Toma Que te llevan Toma eso Toma, toma ¡Uy! ¡Tomen eso papus! ¡No, no, 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 no ¡Uy! Ah, no sabía que los guentes iban al cielo Vamos, acércate ¡No, no, no! Dije que te acercaron No que te alejaras Vamos, vamos ¡No, no hay comida! ¡No! 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 Perfecto Estamos al borde de la muerte Y sin embargo Nos defendemos como los grandes Ah, no más Bueno, como éramos como los grandes En este caso voy a acabar con todos Ya, bueno, ahorita mejor Sé que va a venir algo más difícil ¡Perfecto! A ese tipo Le saqué los huesitos Inclusive ¡Qué juego tan explícito! Me cae Vamos a ver si viene algo más ¡Vamos! Nada más ¿No? ¿Nadie? No, nada va a salir ¿En serio? Nada salió Nada más Bueno, está bien Oh, vaya Aquí tenemos A Pepe Coñas Esta es Pepe Coñas No sé por qué Igualito Como es como todo un inventor Poderoso Mortal Toma, toma, toma ¡Ah! ¡Tomen! Y super golpeador Toma eso, papu ¡Oh, salta! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ay, qué rayos Su cola Me hizo daño ¡Su cola! ¡Ay, me está mordiendo! ¡Me está mordiendo, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, men! ¡Tuvo mi ataque! ¡Increíble! ¡Increíble! Vamos a entrar con el gordito A ver qué tal A ver si la... Toma eso, papu Toma eso, papu ¡Vamos con él! A ver, vamos a lanzar su especial ¿Les parece bien? ¡Aquí va! A ver, vamos a ver ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, my God! ¡Pum, pum, pum! ¡Se los dije que el gordito era la... Era la onda el gordito El gordito Ya perdiste, güey ¡Ah, muchas gracias! Vamos a ver a este cuate Estoy peleando contra un cocodrilo ¡Oh, my God! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Ese ataque está increíble! Aunque... Ya descubrí la desventaja Que es este... La desventaja del gordito Obviamente es que está gordito Y está lento Ok Ese carro Así que pesa Perfecto ¡Oh, los perros se van al cielo! Pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, mendigos! ¡Oh, maldita sea! ¡Me muerden! Esos perros son increíbles Son la... Son la onda Esos perros A pesar de que me bajan mucho Son la onda Esos perros La verdad pero si llegan muy lejísimos hoy no manches bueno vamos a terminar esto con una no me conviene este cuate no me conviene vamos a probar con este guau 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 me cayó encima vamos a ver si es especial este antes de morir es que morimos increíble son unos dados cometas oh vaya menuda muerte la de esos tipos y eso ese momento está increíble pero no yo nunca pedí es especial me va a quitar muchísima sangre oh me mataron otra vez en serio no puedes ver me peste pena y yo me estoy viendo en la tabla no más actualiza toma toma y yo mandé al perro al cielo oh men es un perrito toma eso papu toma papu oh no 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 me moriré pero me morí fere feliz oh men lo mejor es jugar con el verde definitivamente el verde como que tiene más tengo más posibilidades de jugar más más chido con él no sé por qué es más a lo mejor no es un perro al no es porque me gusta la og no 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 ya está bien chicos parece que hemos llegamos a la recta final de este juego por frente parece y aceptamos la pieza completa así me muerde mi elfa interesante mi estimado está pepe y parece que era todo parte de un plan malévolo de parte del pelonchas tenemos una emboscada chicos así es una emboscada en nueva york hay que tener mucho cuidado en este lugar porque está plagada de maldad tú respiras y respiras maldad miras a un lado y ves maldad miras al otro y ves maldad en todos lados está la maldad aquí principalmente con esos gatitos wow pero qué me das, dame algo bueno, no más gritaron como a las niñas que son perfecto uy eso está cerquita chicos estoy muerto uy, está por todos lados no creo lograrlo, no lo voy a lograr tal vez sí pero hay esperanzas esos ojos pervertidos los ojos pervertidos de quién te gustan los ojos pervertidos este pepe vamos vamos eso es todo vengan a mí papus toma, 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 ya muérete es una emboscada es una emboscada completa o sea el lugar está plagado de monstruos y si no fuera porque me hacen los movimientos de este cuate estaría muerto uy uy oh no oh no, estoy en problemas otra vez vuela, vuela oh men esos tipos son son más rápidos que el Flash wow, 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 wow denme comida no me den esos increíble vi un estadio volando parece que son extraterrestres ¡ay! mira esas sí, eh uy, 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 uy uff ay, estuvo cerca no me dieron sencho Ryuken todavía sigo vivo increíblemente sigo vivo ah, esto seguía vivo seguía vivo wow, wow, wow otra vez ese pulpo pulpin me acaba de llevar por la espalda por la espalda toma, toma en sus macanazos esta vez se está poniendo cada vez más intenso wow, ¿qué es esto? toma eso papu oh, man me lanzó increíblemente lanza cohetes explosivos wow, 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 wow es muy poderoso debo de admitirlo es una bola diferente a todas las demás bolas y la maté perfecto la matamos la matamos perfecto nos llenamos de sangre este juego está increíblemente difícil oh, nuestro viejo no era chino amigo tenemos a nuestro viejo chino amigo el chorriukens hay que tener cuidado porque creo que este es más es más este más poderoso uy, miren wow, me acaba de dar un gancho al hígado me dio un engancho al hígado señores acércate, acércate eso es todo papá uy, qué buenos trancasos me acaba de meter está bien me toca también puedo lanzar un especial como él bueno, no como él pero sí acabo de tumbar sus alas y lo señalo así como que diciendo vete, vete aguas, aguas este tipo está loco está demente ¿a dónde papá? toma, toma toma le gané no puede ser es increíble sigue vivo sigue vivo lo sentí en la próstata sí, sí, sí ok y nada más me dieron una bebida energética es todo lo que me dieron bebe, coñas estoy en problemas no lo voy a lograr nada más tengo un golpe y aquí viene el jefe oh, man uy, hermosa reacción de inmediato vamos a ver no creo que se pueda agarrar al jefe a ver si lo puedo agarrar si lo puedo agarrar ya le cargó pum, pum, pum pa no, no le bajo casi nada uy, vaya es muy fuerte este jefe uy, mamacita aún así le voy a hacer los agarros todos los agarros que pueda vamos a ver déjate venir está bien si se dejó venir literalmente si se dejó venir venga, venga por mí ah, no me salió el agarre es un poco difícil oh, maldita sea está bien no quieres eso está bien te voy a hacer el especial entonces para que te mueras bien chico bien chico oh, man este tipo si me llevó la tostada mejor juego con el normal con este cuarto era más fácil uy, gracias todo muy bien déjate venir me sentí lo pronto te me sentí increíble esa frase oh, oh, oh increíble este tipo es un jefe asombroso y lo aplaudo porque es un jefe bastante interesante y difícil sí, lo es oh, man oh, man por dos toma eso vuelo vuelo increíble con muchísima sangre ouch ouch pepe estoy en problemas creo que no lo voy a lograr no, ya está ya está este jefe oh, man detiene mi ataque especial eso es lo es lo que tiene este cuate que te detiene que te detiene ahí está vamos a matarlo ya ya está muerto ya está muerto ese jefe eres tú no no ahí está y con eso tuvo nuestro jefe señores señores hemos terminado el juego de ninjas un juego bastante complicado interesante y bueno increíble también les agradezco muchísimo por haber venido y mira pepe que esta vez se aguantó el juego no se no se nos calentó tanto oh, mira mandamos al tipo a la luna destruimos la luna y con destruir la luna hemos destruido al al payaso y bueno aquí tenemos una pequeña animación de ellos les agradezco nuevamente por haber estado conmigo en otro gameplay mal hecho porque no se ve bien no sé por qué no entiendo por qué no agarra algunos juegos pero bueno muchísimas gracias por haber estado conmigo también en especial a ti pepe que estuviste en esta transmisión también a leonardo telón que estaba y a mester beneddy esos ellos estuvieron muy bien les doy muchísimas gracias por haber estado y jenryu se despide por hoy ya terminé mis gameplays y bueno eso ha sido todo por hoy los estaré viendo en el próximo gameplay con el tío jenryu lo cual va a ser a ver qué juego qué juego tengo pero cuál sexo mira nada más están bien suculentas las chicas mi querido este mi querido pepe y aquí tenemos a los chicos estos y tus porros están se los comieron los perros se los comieron los perros esos perros eran dementes se los comieron a ellos bueno sin más ni más jenryu les doy las gracias y los estaré viendo en el próximo gameplay con el tío jenryu para ver qué otro juego tenemos en mente de hecho estoy aquí tengo otro el de mutan bueno sabían que este juego está bien difícil no sé si era mutan war o mutan war o nación mutante si no jugaron creo que era este a ver no no es este no es este es este mutan fighter si no jugaron este no tuvieron infancia dime jugaste este mi estimado pepe cuando eras joven no jugaste si no jugaste este no tuviste infancia este juego es ya bien de los que te vamos a ver con quien me gustaba jugar con el golem el golem y hercules eran los chidos vamos a ver estaba bien difícil este juego en ese entonces y sigue estando difícil para mi no lo entiendo muy bien tiene varios movimientos es que no le entiendo a la la ejecución este es oh man ahí está pepe el trancas al pepe oh man otra vez este juego estaba bien difícil no no ese no era el especial que quería no 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 me ganó si se te hace conocido oh me mató vamos a usar a hercules toma eso bien herculoso una plancha papu una plancha pa la famosa quebradora y bien se acuerdan de este juego si no se acuerdan de este juego no tuvieron infancia la quebradora la quebradora señores oh oh maldición oh se pegó el pendejo toma toma quebradora no te acerques no te acerques no te acerques me mordió me mordió me dio unos besitos unos besitos bien malalucos me azotó contra las paredes como no 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 en el tiempo ya no había ese no ser uno de los mejores Ayuda, espérate Yo también quiero lanzar mi especial, espérate Ah, no me dejan lanzarle el especial Son unos malditos Yo también, bueno, también, a ver, vamos a lanzarle al Minutauro Ah, la sentadilla Déjate venir, toma Ah, qué buen trancaso Ah, qué buen trancaso, ¿vieron eso? Y lo maté Tienen especiales bastante chidos, están muy buenos los especiales Nada más que casi nunca me salen Ya nada más acabo esta y ya me voy Oh, men, me mandaron a volar Oh, esta bestia sí está poderosa, ¿eh? Y esto que era el más débil, que uno pensaba que era más débil Esto es como juego papel, piedra, tijeras A ver si me sale el especial, vamos a ver si me sale Ahí va ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Pum! ¡Pum! ¡Paz! Está chido el especial, ¿eh? Coge del dedo a vaca así, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Oh, sí! ¡Pum! 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 ¡Menuda quebradora, eh! Oh, no, ahí viene el especial, este cuate hay que tener cuidado Ahí está, hasta la gané No hay que permitirles que me lanzen el especial Anda, cabrón, a ver, ven, ven a pegar, ven a pegar Es el pejalal, lagarto Tan tan tarán, tan tan tarán Adiós Oh, me ganó A ver Vamos a lanzarle, vamos a jugar con, 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 con Con el dragón, porque el dragón se ve bien chido ¡Ah, menudos en todo, eh! ¡Y lanza boletas de fuck up! ¡Ay, men! Lo que no entiendo es por qué me ganan los movimientos Si me ve, si me sale el especial ¡Ah! ¡Oh, men! Es super poderoso este golem cuando juega, eh Men, la está, pero de veras me está ganando, eh Y me quiere llegar por abajo ¡Ah, menuda quebradora que me acaba de hacer, señores! Yo también puedo, cabrón ¡Oh, men! ¡No! ¡Uy! ¡Ah, sí, baby! ¡Oh, no! ¡Ah, menuda quebradora que me acaba de aplicar, eh! ¡Ah, yo también! A ver si le puedo aplicar el especial, eh Espéreme ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sí, baby! ¿Viste la, la, la bocanada de dragón? La bocanada de dragón, la, la bocanada que le hice ¡Oh, sí! ¡Le mordió el cuello, le mordió el cuello! ¡Ay! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ah, men! Me ganó, pero, pero se vio increíble el especial, eh Vamos a entrar con, con el guerrero, el peleador Se llama el fighter ¡Andrus! ¡No! ¡Ah, mira! Yo pensé que me había ganado a mí ¡Andrus! ¡Ah, no manches! Me agarró bien chido de la, me hice una quebradora Al estilo, al estilo Blue Demon ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no manches! Se está pasando de lonza este pinche golem ¡Ah, no manches! ¡Ah, no, 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 ni lo creas, eh Ni lo creas, papá ¡Auch! ¡Oh, me mató! Antes de que pudieras ver el especial, Pepe Pero bueno, vamos a pasar con el último personaje Y nos vamos Eh, con la bestia Pero es que yo no entiendo ¿Cómo es que ellos me ganan el especial? No entiendo todavía No entiendo, no entiendo Un golem ¡Oh, mira! Le gané, no sé cómo, pero le gané ¡Ay, no manches! Ya, bájale de espuma tu chocolate ¡No, no, 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 no! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! ¡Ah, se está pasando de rasgo otra vez! A ver si le puedo lanzar mi especial No vas a caminar y me sigue A ver No me dejó lanzar el especial, eh No me quiere dejar No, 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 no ¿Tú a mí ya lo tienes? ¡Ah, no puede ser! Me ha aplicado todas las veces el especial Todas las veces este Pepe Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ganarle con Hércules Porque Hércules es pro Hércules es vida ¡Míralo! ¡Ah, sí! Una quebradora A ver si con eso ya se muere Y terminamos con este jefe Bueno Pepe Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Esta sangre que viste con estos personajes Jinryu se despide por ahora Y te estaré viendo en el próximo gameplay No lo olvides Estaré contigo Adiós